Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Castillo. En este video vamos a hablar de cálculos numéricos para ingeniería. Los temas que trataré de cubrir en este video son, bueno, voy a hablar un poquito acerca de la importancia de los cálculos numéricos en ingeniería. También vamos a hablar de un tema que es homogeneidad dimensional. Como tercer punto trataremos el tema de cifras significativas. Cuarto punto será cómo realizar redondeos para presentar nuestros resultados. Y como último punto será cómo realizar cálculos numéricos en el procedimiento. Muy bien, entonces ¿por qué es importante hablar de cálculos numéricos en ingeniería? Bueno, por cuestión de exactitud, por cuestión de precisión, un ejemplo muy básico sería el siguiente. Cuando ustedes ven esas dos cifras, si bien son cifras muy parecidas, lo más importante que ustedes deben de reconocer es que estas cifras no son iguales. Por esta razón vamos a hablar primero de la homogeneidad dimensional. ¿Qué es la homogeneidad dimensional? Vamos a ver esto con un ejemplo. ¿Qué pasa si yo les pidiera calcular la fuerza de la siguiente fórmula, que es fuerza igual a masa por aceleración, si M es igual a 2.2046 y A es igual a 1? Pues muy seguramente estaríamos tentados a decir que la fuerza va a ser igual a 2.2046 por 1, lo que nos daría un resultado de 2.2046. Obviamente es un procedimiento matemático muy simple, sin embargo lo más importante que quiero que reflexionen es que esto está incorrecto. Está incorrecto porque si bien esta es una fórmula, esta fórmula establece cierta homogeneidad dimensional. Es decir, todos los factores involucrados tienen que tener ciertas dimensiones, ciertas unidades, para que esto sea correcto. En el caso del sistema internacional, que otro sistema que podemos utilizar es el sistema inglés, pero vamos a trabajar nosotros en el sistema internacional, establecemos que la fuerza se mide en newtons, que lo voy a expresar con una n. Establecemos también que la masa se mide en kilogramos y establecemos que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Bueno, de hecho esto nos da una igualdad precisamente para saber que la unidad de newtons es igual a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces un problema muy importante de este planteamiento que yo les proporcioné es que no les dije las unidades de la masa y de la aceleración. Si yo les dijera que las unidades de la masa son libras y les dijera que las unidades de la aceleración son efectivamente metros sobre segundo cuadrado, ustedes podrán apreciar que en el ejemplo anterior el resultado nos estaba dando libras por metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto esto está incorrecto. Entonces algo muy importante que les voy a estar pidiendo en nuestra clase es que ustedes respeten las dimensiones o las unidades de las cantidades físicas que estemos manejando. El siguiente punto que quiero tocar con ustedes es el concepto de cifras significativas. Si yo les preguntara cuántas cifras significativas tiene este número, este número lo podemos expresar como 3, 4 o 5 cifras significativas. Por ejemplo, si lo queremos expresar con 3 cifras significativas podemos decir que el resultado o que este número es 12.3 y vamos a utilizar la notación científica por 10 a la 3, que significa por 1000. Entonces aquí podemos apreciar que efectivamente tenemos 3 cifras significativas. Sin embargo, si nosotros queremos expresar este número como 4 cifras significativas podríamos decir que este número es igual a 1230 por 10 a la 1. Lo que estoy expresando aquí son la cantidad de dígitos que me expresa en mi resultado, serían 4 dígitos. Y si lo quisiera expresar como 5 cifras significativas, pues lo podría dejar como 1, 2, 3 y 2 ceros, tal cual aparece en la parte de arriba. Lo que no es válido decir es que esta cifra tiene 6 cifras significativas. Un 0 del lado izquierdo no nos produce o no lo consideramos como un dígito para una cifra significativa. Muy bien, ahora qué pasa con números que son menores a 1, es decir, con números decimales. Y nuevamente hacemos la pregunta ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? Bueno, ustedes podrían pensar, contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguien pudiera decir, bueno, vamos a contar, como nos dijiste que el 0 no cuenta, vamos a contar a partir del punto decimal hacia la derecha y serían 6 dígitos los que aparecen. Y bueno, la respuesta sería equivocada. Esta cifra no se considera como una cifra con 6 cifras significativas. La respuesta correcta son 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque nuevamente esto lo podemos expresar de manera en notación científica y podemos expresar que esto es igual a 1.23 por 10 a la menos 3. Muy bien, el siguiente tema que quiero abordar es el tema de cómo redondear. Y bueno, para saber cómo redondear depende mucho de la cantidad deseada de cifras significativas que es el concepto que te acabo de presentar. Y nuevamente aquí tengo un ejemplo. Imagínense que ustedes tuvieran esta cantidad de 3.5964 y quisiéramos saber cómo representar este número dependiendo de la cantidad de cifras que me piden. Y vamos a empezar con 4 cifras significativas. Como recuerdan, las cifras significativas son la cantidad de dígitos que presento en mi resultado. Por lo tanto, si yo quisiera representar 4 cifras significativas, lo correcto sería presentar solamente 4 dígitos, que serían 3.596. Esas serían 4 cifras significativas. Como pueden apreciar, desapareció el 4. Y aquí es la importancia del redondeo. ¿Por qué desapareció el 4? Bueno, como regla vamos a utilizar que cuando el dígito siguiente a la cantidad de cifras que estoy redondeando va de 0 a 4, entonces voy a redondear hacia abajo. Y por el contrario, cuando ese dígito va de 5 a 9, entonces voy a redondear hacia arriba. Entonces, este primer ejemplo estuvo muy sencillo. Simplemente copiamos los dígitos tal cual. Bueno, pero ¿qué pasa entonces cuando queremos 3 cifras significativas? Aquí viene lo interesante. Si queremos 3 cifras significativas, el resultado correcto sería 3.5 y el siguiente dígito es el último que vamos a poner porque queremos 3 dígitos. Y vemos que ese dígito es el 9. Sin embargo, el siguiente dígito del 9 es un 6. Por lo tanto, con lo que les acabo de comentar, como el dígito está entre 5 y 9, o dentro del rango de 5 y 9, lo que voy a hacer es redondear hacia arriba. ¿Hacia arriba quién? ¿El 6? No, el 9. Por lo tanto, el 9 lo voy a cambiar a 0, pero realmente ese 0 es un 10. Es decir, que entonces correctamente es 3.60, como tres cifras significativas. ¿Qué pasa en dos cifras significativas? Vamos a ver que pasa algo muy similar. Voy a copiar el 3, después el siguiente dígito es un 5, pero ese 5 es el último dígito que voy a copiar. Por lo tanto, me fijo en el dígito que está después del 5 y veo que es un 9, por lo tanto, voy a redondear hacia arriba, por lo tanto, en dos cifras significativas el resultado es 3.6. Y por último, vamos a ver el ejemplo de si quisiera solo una cifra significativa. Bueno, aquí empezaríamos copiando el 3, sin embargo es lo único que voy a poner, por lo tanto tengo que ver el siguiente dígito y veo que es un 5 y entonces tengo que redondear hacia arriba, por lo tanto, lo correcto sería un 4. Y estas son las reglas de redondeo que vamos a estar manejando. Hay una nota muy importante. Hay dos reglas generales distintas en cuanto a cómo redondear el dígito 5. Esta que te acabo de presentar es la que utilizaremos en este curso. Por último, vamos a ver cómo realizar cálculos numéricos en procedimientos. Nuevamente, con un ejemplo, imagina que se te pidiera proporcionar los resultados a dos cifras significativas de las siguientes operaciones. Muy bien, si comenzamos, tendríamos que teta sería igual a la tangente inversa de 0.8. Eso en la calculadora nos va a dar aproximadamente 38.6598 grados. Obviamente puede dar más decimales, pero por lo pronto para este ejemplo es suficiente con esa cantidad de decimales. Entonces, como nos están pidiendo a dos cifras significativas, por lo tanto, diríamos que teta sería igual a, nuevamente, dos dígitos, sería el 3 y el 8, pero vemos que el tercer dígito es un 6, por lo tanto, tendríamos que redondear a 39 grados. Y después tendríamos fx, que sería igual a 25 libras por el coseno de ese ángulo. Bueno, y aquí es la pregunta importante, ¿cuál de los dos tomo? Muy bien, si tomo el de 39 grados, el resultado me va a dar 19.5217. Sin embargo, libras, perdón, sin embargo, si tomo el primer resultado, que es el resultado sin redondear, el resultado me va a dar 19.4286. Esto, después de redondear, me va a decir que el resultado es, como vemos aquí, tenemos un 5, por lo tanto, esto se redondaría como 20 libras. Y, del otro lado, este es un 4, por lo tanto, esto se redondearía como 19 libras. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es que cuando estés realizando procedimientos, no debes de realizar cálculos con números que fueron redondeados previamente. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.